Pokémon siempre ha estado lleno de misterios y enigmas. Aliens, fantasmas, ruinas, dimensiones alternativas... Pero hay un misterio en concreto que siempre ha llamado mi atención. Uno que, a día de hoy, más de 10 años después de su aparición en los juegos, todavía no se ha resuelto. Si damos un paseo por las playas del este de Tesellia, puede que notemos 4 misteriosas zonas en las que el agua parece más profunda. Si buceamos por ellas, nos encontraremos con uno de los emplazamientos más interesantes de la historia de Pokémon, las ruinas submarinas. Seguro que muchos de vosotros recordaréis perderos por esta laberíntica estancia, o la tensión cuando el juego nos iba avisando de que algo nos iba a expulsar al exterior en pocos pasos. Puede que incluso alguno de vosotros llegase a descubrir que tenía más pisos, pero estoy seguro de que casi ninguno conoce el secreto que se esconde en este misterioso monumento hundido. Acompáñame, y sumerjámonos juntos en el lore más profundo de Pokémon. Las ruinas submarinas son una localización muy misteriosa y fácil de ignorar si no estás atento, y es normal que esté oculta, dado que podemos leer en su descripción que es una antigua tumba en la que se dice que descansa un antiguo rey. El detalle de que sea la tumba de un rey y no un simple monumento, seguramente explique por qué al entrar en ella se activa un interruptor que inicia la cuenta atrás de 500 pasos antes de echarnos, siendo una medida de seguridad contra ladrones. Porque sí, lo que hacíamos era, básicamente, profanar una tumba. No parece que seamos mucho mejores que el Team Rocket. Que sea una tumba da un nuevo matiz a los objetos que podemos encontrar, pasando a ser todos ellos el ajuar funerario de ese rey. Podemos encontrar monedas de oro, plata y bronce, vasijas, brazaletes y estatuas con un aspecto muy curioso, o incluso lo que parece que fue la corona de ese rey. Pero seguramente los objetos más interesantes son las Tablas de Arceus, todas y cada una de ellas, dado que incluso las dos que se consiguen en el exterior, se nos dice que fueron extraídas de allí. Esto nos empieza a dar una idea de la magnitud del rey que se encuentra enterrado en las profundidades. No solamente tiene un monumento submarino en su honor, sino que su ajuar funerario contiene 32 tesoros, junto con las Tablas del Dios de los Pokémon. Pero la importancia del monarca no es lo único que nos cuentan estas reliquias, dado que en la descripción de todas ellas se especifica que son de una civilización de hace 3000 años. Cifra que dudo que sea casualidad, y que seguramente os suene por otro monarca de Pokémon. Pero volvamos a Tesellia, que todavía nos queda mucho por explorar. Como mencioné antes, aunque mucha gente nunca llegase a descubrirlo, la tumba real consta de 4 pisos, con un acertijo cada uno. Para subir de la planta baja, debemos llegar al pilar central en menos de 190 pasos. Para superar el primer piso, utilizar Destello frente a un pilar morado. Y para llegar a lo más profundo de la mazmorra, utilizar Fuerza frente a otro pilar. Dejando de lado lo mucho que he hecho de menos que Pokémon haga este tipo de cosas, seguramente alguno se habrá dado cuenta de que son 3 pruebas extremadamente parecidas a otras que ya habíamos visto en la saga. Las de las cámaras de los Regis en Hoenn. Dar un número específico de pasos para liberar a Regi Ice en Esmeralda, usar Destello para liberar a Registeel en Esmeralda también, y usar Fuerza para liberar a Regirock en Rubí y Zafiro. Puede ser que haya alguna relación entre ambas culturas, aunque en un caso fueran para sellar a unos Pokémon legendarios con nombre de Reyes, y en el otro para defender la tumba de un rey. Pero Sirgeri, si ya se sabe todo eso, ¿dónde está el misterio sin resolver? Tranquilo hombre, que te veo más acelerado que un Vigoroth hasta arriba de Monster. Todavía no hemos terminado. La similitud de los puzzles de las ruinas submarinas con los de las cámaras de los Regis no se queda solamente en dar pasos y usar MOs. También comparten la manera en la que se dan pistas para resolverlos. Y es que, si en las cámaras de los Regis podíamos leerlas en braille, en las ruinas submarinas encontramos misteriosas placas con símbolos que parecen formar un lenguaje ficticio nunca antes visto. En blanco y negro eran solamente eso, símbolos. Se podían descifrar igualmente, pero imagino que terminarías con un dolor de cabeza más fuerte que el de un Psyduck, porque en blanco y negro 2 Game Freak facilitó mucho las cosas. Una vez nos pasamos la liga, uno de los 7 sabios, Menek, nos entrega las investigaciones de Gechis sobre las ruinas submarinas, y éstas nos permitirán convertir los símbolos de los rabados en su equivalente en letras. Esto facilita muchísimo descifrar los mensajes de la tumba, pero todavía no obtenemos nada con sentido. Toca enfrentarse al cifrado César. Para el que no lo sepa, el cifrado César, o cifrado por desplazamiento, consiste en que una letra se escriba como la letra que está a X posiciones a su derecha en el abecedario. Por ejemplo, en el cifrado César de desplazamiento 1, en vez de escribir una A, escribiríamos una B, que es la que está a una posición de distancia. Esto lo podemos aplicar a una palabra o frase. Por ejemplo, si quisiésemos escribir suscríbete, yo que sé, una frase aleatoria que se me ha acabado de ocurrir, con un cifrado César de desplazamiento 5 tendríamos que escribir lo que ves en pantalla. En resumen, los rabados que encontramos en la tumba son mensajes escritos al revés, y con un cifrado César que tiene como desplazamiento el piso en el que nos encontremos, la planta baja desplazamiento 0, siendo las mismas letras, el piso 1 desplazamiento 1, el 2 desplazamiento 2, y el 3 desplazamiento 3. O sea, que lo que en la planta baja es una A, en el piso 1 será una B, en el 2 una C, y en el 3 una D. Teniendo esto en mente, podemos descifrar todos los mensajes de las ruinas, y nos revelan cosas muy interesantes. Para empezar, en el pilar final de cada piso nos encontramos, al igual que en las cámaras de los reyes, la manera de subir al piso superior. En la planta baja, habiendo dado más de 190 pasos, leeremos, el perdido no llega a ser rey, el rey nunca se pierde. Pero si llegamos con menos de 190, el valeroso llega a ser rey, el rey nunca se pierde. Abriéndose entonces la subida al siguiente piso. En el primer piso leemos, aquel que aprecie las palabras del rey que ilumine este lugar, para que usemos destello. Y en el segundo piso, aquel que aprecie las palabras del rey que obre con su misma fuerza, para que usemos fuerza. En el primer piso también encontramos unos mensajes muy chulos que nos ayudan a no perdernos por sus laberintos. Los números primos se encierran la verdad. Que cobra sentido junto a los mensajes que contienen esos números primos. El rey dobla la segunda esquina. El rey dobla la tercera esquina. El rey dobla la quinta esquina. El rey dobla la séptima esquina. Esto es un detalle matemático increíble del diseño de la tumba, porque te está diciendo el camino para llegar al piso superior en absolutamente todas las plantas. O sea, Game Freak aquí se la sacó. Pero no todos los mensajes son pistas para superar la mazmorra. Tenemos otros que nos dan suculento y sabroso lore de Pokémon. Textos que nos hablan del rey. En la planta baja solamente nos comentan lo maravilloso que era. Que si era valiente, amable, guiaba a su pueblo, actuaba con amor, no toleraba el odio… En el segundo piso encontramos algunos mensajes sobre apreciar la vida, que el bien y el mal no lo son todo, o contra la guerra. Que siendo la región de Teselia, ya es un detalle interesante. Pero es en el tercer piso donde los mensajes van más allá. Sobre todo dos. El rey habla a todos los seres vivos. El rey vio el futuro, y salvó a todos de la catástrofe. Del de los seres vivos ya hablaremos más adelante, pero el segundo tiene implicaciones muy curiosas. Para empezar, ahora mismo lo de ver el futuro y salvar a gente de una catástrofe me suena muy mucho a Calyrex con lo del meteorito y el bosque. Pero dado que estamos en Teselia y no en Galar, ¿cuál pudo ser la catástrofe de la que el rey salvó a su pueblo? En español parece que no tenemos ninguna pista, mayores. Pero en inglés, que además creo que es el idioma en el que están estos cifrados, se dice que lo salvó de las olas. Seguramente un tsunami. No me suena que se hable de ningún tsunami en otro juego de Pokémon, y lo más que puedo decir es que me recuerda a Kyogre, pero dudo muchísimo que sea eso. Lo que sí, puede que esta sea la razón por la que se decidió construir su tumba debajo del mar, para representar esa hazaña. Pero por fin, llegamos al último piso. El lugar donde encontramos la solitaria corona del rey, y el misterio que todavía no se ha resuelto. Aquí encontramos ciertos símbolos que ya no representan letras, y cuya traducción, según las investigaciones de Gechis, se nos censura. El rey derrotó a... él solo. Se hizo amigo del rey enseguida. El rey invocó a... alabamos al gran rey. Estos cuatro símbolos son el gran misterio de las ruinas submarinas. Misterio del que, a día de hoy, más de 10 años después, no tenemos una respuesta clara. Algunos detalles interesantes sobre ellos es que en diferentes idiomas cambian de número de caracteres, dando a entender que sí son palabras concretas. Los tres primeros en español tienen 4 caracteres, al igual que en japonés y coreano. En inglés e italiano tienen 5, y en francés 7. Un detalle importante es que, como difieren en caracteres entre español e inglés, no pueden ser el nombre tal cual de ningún Pokémon. Pero claro, ¿cómo sabemos que estos símbolos realmente tienen una traducción, y no es simplemente Game Freak jugando con nosotros? Para empezar, porque no creo que montasen todo el rompecabezas de la tumba, sus pruebas y su idioma ficticio para nada, pero sobre todo porque el último símbolo sí parece tener una traducción. El gran rey X. Parece que nos encontramos ante… su nombre. En este caso, esta palabra consta de 7 letras en español, 8 en inglés e italiano, y 5 en japonés y coreano. Con esto, podría parecer que no tenemos mucho con lo que empezar a buscar, pero realmente sí que hay alguna pista. La más importante seguramente sea la que nos comenta Mene que una vez hemos explorado por completo la tumba. El rey fue la figura que detuvo la guerra entre los bandos enfrentados para unirlos en plena armonía. El rey podía predecir el futuro, y hablar con todos los seres vivos. Fue quien unificó al pueblo. Todo parece indicar que los restos de un rey absolutamente extraordinario reposan en esas ruinas. Si ese rey tuvo descendencia, es posible que transmitiesen los poderes especiales que poseía. Así que, de haber conocido a un descendiente del rey durante nuestro juego, podría haber heredado los poderes de este, pero… ¿de que poderes está hablando? Puede que se refiere a la capacidad de ver el futuro, o a la inscripción que habíamos mencionado hace un rato y que Medec vuelve a destacar. El rey era capaz de hablar con todos los seres vivos, siendo estos humanos… y Pokémon. No conocemos a mucha gente que pueda comunicarse con los Pokémon, ¿verdad? Si a esto sumamos que es de las pocas personas de las que vemos una coronación, que su corona es prácticamente idéntica a la del antiguo monarca, y las referencias matemáticas que encontrábamos en la tumba, parece que tenemos un candidato. N, o como se le conoce por su nombre completo, Natural Harmonia Gropius. Bingo. El apellido de N, Harmonia, encaja a la perfección en todos los idiomas que hemos mencionado anteriormente, dado que en español se escribe con 7 caracteres, en inglés, francés y italiano con 8, y en japonés y coreano con 5. Así que… sí, las ruinas submarinas son la tumba del rey Harmonia. Seguramente sea esta la razón por la que Getschis eligió a N como la marioneta de su plan, dado que con su investigación sabemos que el villano estaba estudiando la historia de los jerogíficos de la tumba del monarca, y puede que, como nos dice Menec, al descubrir que N poseía el poder de hablar con los Pokémon, lo viese como el verdadero y legítimo rey de Teselia. De hecho, recordemos que N nos confiesa que fue el propio Getschis el que le dio ese apellido. Cuando era solo un niño, me abandonaron en lo profundo del bosque, y quienes me criaron no fueron otros que los Pokémon que allí vivían. Un buen día apareció ante mí un hombre que afirmaba ser mi padre. Era… Getschis. Aquel hombre me dio el apellido Harmonia, todo el saber que un hombre necesita, Pokémon con el corazón tan cerrado con los que ni yo lograba hablar, y esta estancia. Pero más allá de brindarnos algo de luz sobre el origen de N y las verdaderas intenciones de Getschis, que el símbolo representa a la familia real Harmonia, implica que los otros tres símbolos desconocidos también tienen traducciones reales, que todavía no se han descifrado. Podrían referirse al dragón original, a Kyurem, Zekrom y Resiram, a los héroes gemelos de Teselia, a los genios, supongo. De momento, solamente Game Freak conoce el verdadero significado y la historia tras esos símbolos. ¿Y tú, a quién o a qué crees que representan? ¿Crees que si el siguiente remake es el de la quinta generación obtendremos más información sobre el secreto de las ruinas submarinas? ¿O que si nos dan un Leyendas Teselia, conoceremos la verdadera historia del rey y cómo salvó a su pueblo de un tsunami? El tiempo lo dirá, pero si quieres conseguir la armonía entre los ideales y la verdad, te recomiendo suscribirte si te ha gustado el vídeo, y dejarme en los comentarios sobre qué otros misterios de Pokémon te gustaría que investigase. Por cierto, ¿el patrón ese que se repite por todas las ruinas submarinas se parece a un Unown o es cosa mía? Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.